Música 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 Wanko ilogo, hadima edichaihka Ihale shayani go, hadis banko sugane Anaqayo berkyo, wadna adigahabayu Kasama istey ho yada Que se me esté hoyada Hanakayo, berkayo, wadna diga byu Que se me esté hoyada Que se me esté hoyada Adna haza el mahani, ayyewa ni madoran Adna haza el mahani, ayyewa ni madoran Hagra chadumafi gheni, alyakkula da shanin Iqabi, iqabi, iqabi haradko Haridada ila tabo Adna haza el mahani, ayyewa ni madoran 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!